Personal del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades participó en la capacitación en competencias para veduría y observación ciudadana con el objetivo de fortalecer la gestión del cumplimiento de las políticas públicas en discapacidades en nuestro país. La creación de un observatorio ciudadano para la vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad ha sido el objetivo primordial de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Estamos trabajando fuertemente en la observancia y ahora finalmente estamos constituyéndonos ya como persona jurídica de tal manera que podamos también ampliar nuestra cobertura, trabajar con todos los tipos de discapacidad. El trabajo voluntario en busca del bienestar común es el motor para que alrededor de 35 personas conformen este programa social, el cual aspira a tener tres oficinas regionales con una cobertura de ocho provincias por cada una. Yo pienso que el observatorio es muy importante, bueno, ¿por qué? Porque hay muchas leyes ya aprobadas, reglamentos y sin embargo falta la apertura y que la gente sepa difundir el tema, sí, para poder abarcar de mejor manera. El observatorio va a viabilizar esa información, ¿para qué? Para las personas con discapacidad entonces tengan la atención requerida. Este proceso aspira a contribuir con el cumplimiento de políticas públicas en discapacidades para integrar de manera plena a aquellas personas con capacidades diferentes. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.